93.1. 93.1. La estación. ¿Qué te prende? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos en el sexto podcast del Blog de la Novia. Hoy tenemos un invitado, este, muy random. Es un buen amigo, me llevo muy bien con él. Somos colegas, este, colaboramos muchas veces juntos también. También. Este, entonces, pues bueno, hoy tenemos, ¿qué eres? Fotógrafo, videógrafo, este, influencer, ¿qué más eres? Pues mira, si a esas vamos, ahí yo te la pongo, güey. ¿Tú qué dirías que eres, güey? ¿Fotógrafo, videógrafo? Yo videógrafo. Ya ahorita ya es videógrafo. Bueno. ¿Cómo te presento? ¿Fotógrafo, videógrafo? Es que pues, sí, pues fotógrafo. Pero la neta, pues también hago videos. O sea, eso es algo que muy pocos saben. A ti sí te tocó esa temporada, pero por eso yo no, tengo como que ese choque de, pues, ¿qué soy? Pienso, luego existo. Así. No, pero sí, pues, videógrafo, fotógrafo. Pues bueno, hoy en el sexto programa tenemos a mi buen amigo Darío Segovia. Ya lo escucharon. Vamos a poner aquí fanfare, así tal pedo. Trompetillas y la madre. Pero bueno, ya lo escucharon. Este, Darío se dedica a hacer foto, video, este, influencer, el chef también, este, y ahorita también mandilón. Algo, algo, si se puede decir. Y amo, amo de casa. Y amo de casa. Amo de casa. Ya, ya ahorita eres amo de casa. Con tres gatos. Amante de los carros. Sí. De todo. Bueno, vamos a empezar, Darío. Oye, sí, soy medio multifacético, ¿verdad? Sí, oye, no te habías dado cuenta, güey. Sí, hago de repente, y ando en un scooter. Sí, es cierto. Eco-friendly. Sí, ando en el scooter. Pero bueno, a ver, Darío, preséntate. Tu nombre. ¿Cuántos años en este hermoso ramo de la fotografía? De las bodas. De las bodas. ¿Qué más? A ver. Pues ahí tú, agrégale la lista y ahí te lo voy. Sí, 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 porque haces un chingo de cosas, güey. A ver. Andamos en las mismas, pero en las bodas, me refiero. Bueno, pues, me llamo Darío Segovia, Jordán, Jordán. Vea, no sabía cómo se empeñaba este. Para eso sirven este tipo de videos, ya ven. Sí, ese es mi segundo apellido. La neta, pues, si por mí, mi modo mamador me lo permitiera, me pondría este en Instagram, Jordán, así, para que sí o que, entre que sí que no. Ajá. ¿Qué más era? ¿Mi nombre? ¿Cuántos años? Llevo ya 10 años, creo que este año ya es el décimo año que me dedico a las bodas. No mames. Sí, o sea, aunque no parezca, ya voy a cumplir 30 años, o sea, yo. Tienes 30 años, no mames. En junio cumplo 30 ya, güey. Parece 18 este güey. Sí, por eso igual y muchos dicen, ¿cómo lleva tantos? ¿Cuántos años ha de tener? Pues sí, ya mero cumplo 30. Ok. Y, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Cuántos años? A ver. Sí, o sea, ya va. ¿10 años? Según yo ya este año son los 10 años. Ok. ¿Cómo empezó tu carrera? ¿O por qué te llamó la atención este ámbito? Esta rama. Digo, ¿estudiaste qué? Comunicación en la Ibero. Para los que también lo sepan, sí, se estudió comunicación en la Ibero. Uno que anda ahí en los camiones del Ruta Norte y todo el pedo, este ya iba en carro a la Ibero. En el Chapala. No, no, no iba tan allá, güey. ¿Cómo se llama el otro? Todo a Torro, los periféricos. No, un profe de ahí de la Ibero siempre mamado, no de filosofía, el campo alianza, güey. Armando, el buen Armando, siempre mamado con ese camión. Pero sí, salí de la... Ibero. De la Ibero. ¿Hace cuánto? Hace, madres, creo que cinco años, cuatro años, más o menos. Ok. Y ahí empezó, se puede decir que ahí empezó como el gusto por la foto. Ok. O sea, siento yo que la Ibero la elegí también porque era más tirándole al audiovisual, que en ese entonces yo le tiraba a ser chef. Ok. Y antes de ser chef era ser músico, tú también eres músico. Sí. Ahí nos anduvimos dando tiros en la música un rato. Pero sí, fue la música, deserté porque era muy caro irme, pero mis papás prefirieron que me quedara aquí, estudiar algo aquí. Ajá. Y el Ibero como que más o menos se igualaba y dije, pues va, fui a la universidad, me gustó. Empecé a hacer trabajos también con cámara. Ajá. Y se me fue dando. No así que tú digas de que un chingo, pero conocidos de ahí me fueron recomendando, empecé trabajando en el estadio. Ajá. Tomando fotos y videos del color de los partidos. Ok. Y ya desde ahí salté a que una amiga también me habló para hacer bodas, Harumi. Ok. Simón. Y de ahí para adelante. Ok. Este, por ejemplo, a tus inicios, digo, todos experimentamos este pedo de que, pues, pedimos oportunidades, que échame la mano, todo ese pedo. Pero al principio, ¿cuáles fueron tus, tus, pues, tus trabas, digámoslo así, tus obstáculos? O sea, la gente que va empezando en este ámbito a veces es, ah, tengo una cámara y ya la armé. Pero, pues, realmente no es así. No. O sea, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, cuando empezaba a ir al estadio, pues yo no tenía nada. O sea, a mí la cámara me la prestaban. También colega de nosotros, este, Mario Zavala y Pollo Zavala. Ah, saludos al Mario. Sí, la neta, pues, ellos de inicio era de que, ten, aquí está la cámara. Y aparte, pinches cámaras me malonas. O sea, hasta la fecha siguen teniendo cámaras muy mamonas, pero creo que me llegaron a prestar la 1D. Ajá. O era en su momento las Mark. Simón. Pero monstruos. Hace poquito en mi carrete, cuando estaba purgando los discos, güey, me salió una foto donde estaba con la cámara de estos güeyes en el estadio. Ajá. Un monstruo, güey. Que la neta estaba de que, ay, güey. Pues ya era cansado. Pero de inicio, eso era la traba. O sea, no tenía equipo. Ajá. Pues gracias a mis papás, ahí sí la neta, pues me empezaron a apoyar con el equipo. Empecé con una T6i, güey. Ah, no, con una T3i, güey. No, man. Con el lente stock, güey. Y es lo que yo también le digo a mucha gente, o sea, empieza con lo que puedes. Sí. Y ya, en ese entonces, ponle que esa cámara sacaba el jale en varios de los aspectos. No era ni la misma mona, pero... Pero sacaba el jale. Con un 50 milímetro la armaba hacia una LED. Simón. Y ya sobre de eso, pues así empecé a trabajar. Pero sí fue una traba de inicio eso. Y pues obviamente, pues no conocía a nadie, güey. Ajá. O sea, en las bodas, yo estaba como trabajador de Harumi, la apoyaba. Ajá. Pero pues estaba totalmente perdido, que no se ve ni qué. Hasta que poco a poco, pues ya te vas metiendo en el... En el ramo. En el ramo. Ajá. Y se te va dando. Pero tenemos un clima muy peculiar hoy, eh. Sí. Oye, fíjate que siempre... Está así... Siempre que grabamos el podcast, o llueve, o hace tierra. Ahorita no tarda en pasar el pan panadero, güey. No, no. Ahorita te vas a dar cuenta. Ahorita espérate unos 15 minutos y vas a ver, güey. Sí, pero prácticamente como que eso fue lo primero, güey. Ok. Ahora, por ejemplo, eso fue en la fotografía. O sea, en la fotografía puedes decir que tienes 10 años. Yo empecé haciendo video. Ah, ok. Eso es la otra. Yo empecé grabando. Más que hacer foto, yo la tenía que dar una pap para la foto. Ajá. No sabía ni usar ni un flash. No sabía ni acomodar bien una apertura para si me salían más personas que... Nada, me salía enfocado un pedacito y necesitaba que se enfocara todo. No, era todo un show en la foto y yo siempre le saqué. Ajá. Porque yo cuando me ofrecía a mis clientes era de, yo te hago video. Simón. Y para foto yo le hablaba a alguien más. Ah, ok. O sea, yo en mis primeros eventos, así te lo pongo. Hasta le llegaba a hablar a personas cuando me tocaba ir de fotógrafo porque también ahí tenía que variarle para que me coordinaran las poses, güey. No mames. O sea, yo tenía que decirle, oye, pues tú encárgate de decirle a los novios cómo posar. Ajá. Antes eso hacía. Ok. Y ahorita pues... Y obviamente ya no. Ahorita, córrale, camínele. Sí, abrázala, besillo. Sí. Digo, es la experiencia que vas como que adquiriendo con el tiempo. Sí, o sea, a tu ojo la neta sí se empieza como que a familiarizar. A curtir. Pero fíjate, yo pensé que empezaste en foto, güey. No, güey. O sea, yo pensé que... No, yo hacía puros videos. Ah, ya. Es que sí, yo pensé, dije, no, pues Darío. Por eso Brenda, yo acabé como de que, ay, Darío hay video. O sea, yo hacía videos. Ah, ya. Y disfruto de... A veces sí disfruto más grabar, güey. Sí. Es que... Bueno, fíjate que tuvimos una boda el fin de semana y me tocó estar de fotógrafo. Y luego, digo, pues uno le arma lo que sea. Pero, por ejemplo... Digo, aparte, después de tanto, no mames, güey. O sea, ya le empiezas a agarrar el pedo si no es una o es otra. Pero fíjate que ahorita, si me ponen a mí, Jerry, de que me pongan a hacer foto o video, prefiero hacer video. Ahorita. Y fíjate, y tú, según yo, cuando te conocí... Bueno, pues yo te conocí de ahí ayudando con Softbox. Sí, de Chalán. Sí, yo te conocí así. Va, pero sí, ahorita si me dan a elegir entre foto y video, prefiero video. O sea, el sábado te digo, estamos... Pero fíjate, si hubieras empezado video con las cámaras de antes, que no te hacían un follow focus, que no te... A ver, güey, yo estaba con las cámaras enfocando en las bodas, güey. Manual. Sí, manual. No, pues es que... Digo, sí lo hago ya ahorita, hoy en día sí enfoco ya más manual. Ah, ¿sí? Ya no le confío tanto el foco a automático. Ya le confía la mano. Ya le confío la mano, ya. Ya me tiembla menos la mano también. Pero sí, por ejemplo... Bonita running. Sí, maldito running. La tecnología hace uno huevón, la verdad. Sí. Pero, por ejemplo, te digo, a mí sí me gusta más hacer ya video que foto. Te digo, anduve de fotógrafo y luego hasta me sentía raro porque estaba tomando fotos y luego me estaba moviendo como si fuera video. A ver, cuéntese, cuéntese para... Ah, güey, no estoy haciendo video. Sí. Simón, me pasó toda la noche el evento así. Digo, hacer foto en un evento pues no es algo que no me extraña. Pero sí me gusta más hacer video ya. Porque también haces publicidad. Bueno, aparte, también hacemos publicidad. Esa es otra cosa que también igual y... Pocos saben. O sea, que conmigo es mera recomendación de que, oye, necesito jale para X empresa o... Jales de ese tipo, pues como no los publico. Sí. Pero en tu caso, pues sí. Sí, en mi caso sí ando siempre donde ando y regularmente es comida, no sé por qué, pero se me da la comida. Eso sí, a mí también me mama, güey. O sea, sí, también me tocaron sesiones de comida para... Estos también estabas ahí en Uber y en Didi. No, güey. Sí. Acababas y qué. Véngase. Oye. Esto ya nadie se lo va a comer, chingueselo. Cuando nos tocaba hacer 10 sesiones al día, de repente todo el carro, la cajuela llena de comida, su mochipollo y todo el pedo. Yo acababa las sesiones de... De hecho, ahí tengo videos, güey. Yo acababa de hacer esas fotos y yo llegaba a la casa, güey, y mi refri se llenaba de todas las sesiones que tenía, güey. A ver, ¿hoy qué voy a comer? No, pues hoy me tocaron papitas de las Criscot con otra madre así preparada. Y el otro día me tocó pasta, me tocó corte, o sea... Pues es que estaba bien chido, la verdad, nuestro jala y... Contrátenos otra vez. Sí, no me quejo, la neta. Sí, la verdad, no nos pagaban chido. No. Son bien codos, pero... Y piden de a madre. Sí, y así también. Pero... Ah, ¿cómo comíamos bien chingones en ese tiempo? Había veces que sí había platillos bien verga, güey, que yo sí los vi y... Ojalá y me digan que me lo puedo comer. Y no me lo daban, güey. O sea, era de que no, lo vamos a guardar para no ser... No mames, se lo van a chingar ustedes, güey. O había veces de que... Oye, tómale foto rápida porque es de un cliente. Ah, sí, mojón. Y yo, no mames. Eso es feo, la verdad. Pero a ver, ahorita ya, en la actualidad, ¿qué te gusta hacer más? Sinceramente sí me gusta mucho hacer bodas, güey. Pero entre foto y video. Ay, güey. Digo, le pregunto porque yo estoy en el mismo situación de Darío. Yo en mi caso ahorita estoy decidiendo en si seguir mi carrera como fotógrafo o dedicarme 100% al video. Porque digo, es difícil estar en los dos ramos. Sí. Es que tiene su encanto. Tanto el hacer video como el hacer foto tiene su encanto. Sí. Entonces, por ejemplo, el que te contraten un evento de foto y video y que tú te chutes toda la edición, la verdad no está tan chido. ¿Va? Pues no, creo que ni en foto ni en video, pero fotos ahí sí las hago yo sí o sí. Sí, entonces te digo, es difícil. O sea, más por la carga de edición que tenemos. O sea, digo, hacemos bodas todos los fines de semana y por la carga de edición y acabas un video y luego la foto. Y luego ya sigues el otro. Y luego la esta y luego la otra. No, y también quieras o no darle el break porque sí tienes un bloqueo en el que cada boda tiene su feeling. Cada boda es un estilo diferente. Y por mucho que quieras seguir como un patrón, bueno, en mi caso, pues no, o sea, tienes que dedicarle a cada pareja el tiempo. Por eso hay veces que, así te lo puedo decir, yo puedo entregar una boda al día siguiente. Ajá. Tal cual. Presumido el vato. Pero no lo hago. O sea, no, en foto acabas el evento y traes la inspiración de que, ay, hice esta foto bien chida, ya quiero llegar, ya las quiero editar. Llegas y ¿qué haces? Sí. A dormir. O sea, ya, o sea, acabas fundido y lo dejas pasar, lo dejas pasar, te pasa como la emoción, lo empiezas a hacer y luego, ahora sigue el video. Sí. Puta madre. Y es más que nada por eso que los tiempos se... Se alargan. Se alargan. Sí. Pero un evento, pues, lo puedes sacar dentro de lo que cabe rápido, la neta. Ajá. Pero con la carga de trabajo, apenas empiezas a pasar el material, te empiezas a sentar para allá a ver qué puedo con las fotos, pum, sábado, otro evento. Exacto. Ahora otra vez, mismo ciclo, mismo ciclo, mismo... No, y ya es donde... Fíjate, hay cosas que, por ejemplo, ahí los clientes no entienden también. Exacto. O sea, somos humanos. Hay a veces que... Las noches de edición. Sí, las noches de edición. Este, hay a veces que, como tú dices, o sea, no te da la mente para tanto, ¿va? Y a veces la gente, por ejemplo, si tú grabas una boda el viernes, ya el domingo ya te están mandando mensaje de que, eh, qué pedo. Sí, o sea, que según quiero pensar que ellos están diciendo, ay, bueno, no, pasan a un mensajito. Ese güey no tiene nada que hacer. Sí. O sea, la gente piensa que no tenemos nada que hacer. Yo a veces también por eso restrinjo mucho que suba mi Instagram. Ajá. Porque mi Insta personal es público. Ajá. En algún punto lo tuve privado. Pero me restrinjo a veces mucho en si subo que estoy cotorreando o estoy en algún lado porque lo llegan a ver clientes y dicen, ah, este güey no está... No está haciendo mi boda. No está haciendo nada. Sí. Cuando yo comúnmente, yo las horas en las que edito, es en la noche. Sí. O sea, yo, mi horario, yo me duermo ahorita como a las 4 de la mañana. Ok. Casi todos los días, güey. Ajá. Bueno, me pueden ver la cara de Darío ahorita. Sí. Ahorita está maquillado. Sí, sí salen las ojeras porque ayer me dormí a las 4, güey, editando un video. Pero es así, o sea, me restrinjo mucho porque los clientes ven eso y, ay, sé que me, si subo algo así, güey, me llega un mensaje perdido de uno, uno, dos, de, oye, Darío, ¿cómo vas con...? Y yo, espérame, o sea, también me tengo que... Sí, fíjate, el proceso creativo es bien, bien difícil de entender. Y yo se los digo a veces a los clientes, pero como que ellos no entienden. Digo, está bien, no se dedican a lo que hacemos. Pero, ¿cómo es el proceso...? Es arte. Es arte, sí. ¿Cómo es el proceso creativo con nosotros? Pues, por ejemplo, es... Primero, tenemos que estar tranquilos. Tenemos que ser contentos, felices, sentimentalmente estables. Para que todo se vea reflejado en el jale, güey. Sí, porque si te agarran en una temporada emo... El Jerry escuchando Panda cuando edita los videos. Tenemos... ¿Nunca le has puesto canciones a videos de Wadanova, así de cotorreo? Sí, de mames, sí, sí, sí lo he hecho. O sea, obviamente queda interno, pero... Eso no lo mostramos. Sí, pero sí, de prior para allá, darte un... ¿Te llegué a mandar a ti un video así o no? Creo que sí, una vez. Con música de Naruto, una cosa. Es que, o sea, es eso, o sea... Nosotros, al fin y al cabo, tenemos que transmitir algo. Sí. Y dependiendo de nuestro estado de ánimo, de cómo estemos ahí en ese momento, pues es lo que tú transmites. Imagínate, lo vuelvo a decir. Si tenemos una temporada emo, pues todos los videos van a ser tristes. En vez de alegres van a ser tristes. O sea, en vez de ir así, van a ir así. Sí, o así. En el vals, así, una canción bien sad. Sí. La de... Bueno, ahorita no me acuerdo de una canción triste, pero ahorita me acuerdo. Pero, por ejemplo, es eso. Y el proceso creativo es eso. I'm so long. Lonely de Justin. Pero, por ejemplo, es eso que la gente no entiende. Que nosotros necesitamos también distraernos, disfrutar nuestra vida, lo que nos gusta, lo que hacemos y todo ese rollo. Sí, porque punto importante. Nos mamá hacer bodas. Ah, no, sí, claro. O sea, a mí, la neta, me encanta hacer bodas, pero el proceso post-boda... Ese es el difícil. Sí, también tiene su tiempo. Sí. Entonces, hay a veces que uno como videógrafo está de que, esta canción está bien chingona para esta, y luego la terminas y luego, no, ya no me gustó. Sí. Y luego lo vuelves a empezar. O sobre la marcha. Sí. Sobre la marcha y dices, ay, pero como que le faltó, y la vuelves a cambiar. Sí. O, digo, me pasa poco, pero pasa, lo mandas, oye, ¿le puedes cambiar la canción? Sí, güey. Ah. La de Alejandro Fernández, que te conté, ¿te acuerdas? No, un video tan bonito y él no... Pero digo, por eso creo que también existe el video que le das a los clientes. Ajá. Y el video que haces para ti. Para redes. Sí. Sí, claro. Sí, porque, digo, a ver, yo también le pasa de que de repente al cliente no le gusta, digo, uno como videógrafo siempre va en tendencias. Ahorita hay un boom bien cabrón de música clásica, más tranquila, esas cosas, y al cliente a veces no le gusta. O sea, ven nuestros trabajos y quieren canciones en inglés mamonas y todo ese pedo. O quieren lo que vieron. Ajá. O sea, lo que tú en su momento les ofreciste lo quieren y si les haces un pequeño cambio pues es como... Sí. Como que... Sí, entonces ahí pasa de que me cambias la canción y tú dices... Y es toda una faramalla. Sí, cambiar una canción en una línea de tiempo de video es volver a hacer el video. Es todo el timing. Es todo. Bro. Pero bueno. Sí, pero la pregunta, porque si no te lo respondí. Sí. Si foto, video, la neta disfruto mucho hacer foto. Ajá. Porque ahorita, pues, cuando me contratan mis clientes, pues, me buscan a mí como fotógrafo. Sí. También esa es otra. Pero, pues, si me llegan a contratar como puro video, que mis paquetes son separados, tanto foto y video, pues, yo encantado también de hacer video. Ajá. Pero lo... ¿Cómo lo puedo decir? ¿Lo complicado? No. Lo... Ay, güey. La realidad del asunto es que hay unas bodas que tanto a veces en foto puedes aguantar de que esté activa, que esté entretenida, y en video. Este es de que no te den ni para... Y al revés. Ajá. O sea, que estás en el evento y así como que... ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¡Saludos a mi vecino! Sí, porque obviamente son 10 años, güey. O sea, me ha pasado de todo. O sea, tanto eventos muy buenos, eventos normales, eventos tranquilos, que cada pareja, pues, trae su estilo, ¿verdad? Sí, claro. Y más ahora que las bodas son bien personalizadas. Sí. O sea, bien personalizadas. Que ya si siguen algún pat... Si siguen un patrón, es boda que de ley va a estar... Movida. Movida y activa, y está bien chido, y también hasta para nosotros lo disfrutamos. Sí. Ya, bueno, ya después de 12 horas, ya se hace cansado, ¿verdad? Sí, y el clásico cliente de, ¿no te quieres quedar una hora más? Y tú dices, no, ya... No, fíjate, no sé en tu caso, güey, pero me ha tocado cubrir varias bodas de amigos y conocidos. Sí. Y es ese comentario de, no tanto que me quede una hora más a trabajar, sino me dicen, oye, no, pues ya si quieres ya deja las cosas, quédate. Ajá. Y yo así de, güey. Sí, ya no puedo. O sea, ya. O sea, por mucho que quiera yo dejar la cámara ahí, no puedo llegar y afanarme. Y sí, ya vas a agarrar la peda. Pues no. O sea, no más se puede, güey. O sea, estamos desde las 10 de la mañana, güey, hasta las 1 de la mañana, llegas a la casa a las 2. Ajá. O sea, ya... Sí. En la boda de Brenda sí se pudo, pero yo fui invitado. Bueno, pero yo no, güey. Me quedé dormido en la mesa, güey. Bueno, es algo que voy a borrar de este video. Pero sí, muy buena boda, Brenda, te lo voy a seguir diciendo. Estuvo bien chingona, la verdad. Digo, yo me acuerdo de la mitad, ¿verdad? No he visto el video, porque yo hice unas tomas de drone. ¿Ya salió? Ya casi, ya casi. ¿Qué hablábamos? Un proceso creativo, bro. Es que, ¿sabes qué? Estamos haciendo algo diferente en eso. Entonces, estamos como que ahí... Puliendo. Moviendo. Digo, ya lo hice como 20 veces ese video. Sí te creo. No, aparte también sí creo que vaya a ser algo mamador, hipster, diferente. Sí. Sí. Digo, próximamente lo van a ver aquí también. Se los vamos a mostrar, pero sí es algo diferente a lo que hacemos regularmente. Digo, yo digo, no sé. Según Jerry. Según Jerry. Digo, pero pues vamos a intentar hacer algo nuevo. Pero a ver, Darío, también. Digo, tú y yo compartimos muchas cosas en común. Primero, pues, la fotografía. Segundo, el video. El tercero, la música, güey. Ey. ¿Cómo nace el Darío músico, güey? Es que te digo, güey. Yo quise estudiar... Así te lo pongo, güey. Si a mí me dan ahorita elegir, güey. Entre seguir haciendo lo que hago y me ponen a vivir de la música, yo me voy a la música, güey. Así sin pensarlo, güey. Fíjate que... Porque así como me da mucha satisfacción hacer las bodas y económicamente, pues, es algo que sí es bien pagado, pero es una gran responsabilidad. Diría la gran frase de un gran... ¿Sí viste esa película, güey? Sí. De Spider-Man. Sí, sí, claro. Bueno, esa frase no la voy a decir, pero sale ahí. Pues, la música, la neta, me da una satisfacción bien mamona, güey. Fíjate. Esas... Es que está chido, por ejemplo. Yo siento que los que somos músicos de un inicio, digo, conozco varios amigos también que fueron músicos... Yo empecé a los 15. No mames. Bueno, yo empecé a los 16. Es que era la temporada emo, güey. La temporada de panda y todo ese pedo. Saludos a José Madero, que el culero no se quiere... Integrar con los otros matos. No, pero por ejemplo, yo siento que para nosotros los que somos músicos, sí nos facilita tantito el tema de la música en los videos. Sí, es que el timing, o sea, todo ese tipo de cosas siento yo, y hasta el estilo de la música. Ajá. O sea, sí, como que sí encontramos más rápido como que lo que tú dices, el timing, el beat o como se le quiera decir. Pero, por ejemplo, ¿qué empezaste tocando en la música? Ah, yo empecé tocando la batería. O sea, siempre has sido baterista, güey. O sea, ah, no te creas, güey. Empecé el piano. Ok. Pero ¿por qué? Porque tus papás... Sí, o sea, el piano meramente fue porque mis papás sí fue como que... Mira, pues está esto, ¿cómo ves? Pues sí. Y en casa de mis abuelos tenían un piano. Y una prima mía... O sea, yo desde chiquillo veía que tocaba bien chido. Y yo de repente me sentaba y tocaba. No tocaba nada. Pero, pues, en el piano, pues, medio le hacía. Y me metieron a clases. Ajá. Pues, ponle que duré... Yo digo que un año. Ajá. Porque sí tuve como dos presentaciones. Allá en la Casa de la Cultura de Lerdo. Ajá. Y sobre la marcha, pues, yo de ahí empecé a patinar. Ok. Porque también de ahí me... De repente me... Eras escato y tracer. Sí, de morrillo. Pero fue antes, o sobre la marcha del piano. Porque yo me acuerdo que llegaba a la patineta a las clases. Sí. Y ya de ahí empecé con la batería a los 15. Fue mi regalo de 15. Ok. Como si fuera... Como si fuera caniña. Es decir... Pues, ya fuimos a GoBanería. Ah, mira esta batería. Y desde ahí empecé. Empecé tocando con puros tutoriales de YouTube, güey. Mi maestro fue YouTube. Te iba a decir, ya existía. Sí, güey. Era cuando estaban los drum covers. Y ya yo los veía y pues ahí también tocaba. La neta, me considero que sí soy muy buen baterista, güey. Ajá. O sea, sí. Así tal cual. Así como soy muy bueno en el Smash. Ok. Soy muy buen baterista. Pero sí duré de mis 15 a mis... 23... Andando de bares. A 8 años. Sí, güey. No mames. Pues no, ya hasta la fecha pues yo sigo teniendo la batería. Bueno, o sea, tocaste hace poquito, ¿no? Sí. Sí, un amigo me invitó a tocar y la neta pues yo he encantado, güey. Pero sí, fue ese proceso, güey. Vamos a hacer un grupo de cumbias, güey. Dicen que deja mucho dinero. ¿Será? Pero hay que preguntarle a Dimas. Pero sí, güey. O sea, también el piano. Ahí también tengo piano en el depa. Eso es ahorita lo que puedo tocar porque no puedo hacer tanto ruido en la torre. Ajá. Pero sí, o sea, toco el piano, la batería. Uno que vive en casa de Infonavit y esas cosas. Este güey vive en un depa, güey, en una torre. Que a mí me querían correr, güey, pero... Ya, ya. Arreglamos todos, arreglamos todos, ¿no? Eso es after. Era cuando apenas me cambié, güey. Ya no, ya cambié. Sí, porque en el otro sí me corrieron. Es que era pandemia, güey. La neta, en plena pandemia, güey, sí metí como a 30, 40 personas, güey. Y estaba así de que con el culo de que no mames, nadie publique nada porque... Por si estaba la página de Covidiotas, güey. Sí, mami. Ahí iba a salir de que... Darío. Güey, hace fiesta masiva. Pues no. El after. El after. Ah, pero... Pues así, güey, hasta que ya empecé con la foto. Y fui dejando poco a poco lo demás. Porque, pues bueno, en ese entonces, pues sí, la música sí me dejaba. Porque la neta sí me iba bien. O sea, para mis 18, 19, fin de semana sacaba 8,000, 10,000 pesos. No mames. Porque andábamos tocando de miércoles, jueves, viernes y sábado. Ah, va. Lo único que me faltó, que sí puedo decir, fue las bodas. Tal vez no anduve en un versátil en bodas, pero ahorita ando tomando fotos conociendo a los del grupo. Así, oye, ¿me dejas aventándome un palomazo? Sí lo he hecho, güey. En bodas así de amigos, me he aventado palomazos, ya sea en las congas, güey, o en batería. Hay video. Después no lo pasas para ponerlo aquí. Sí, hace poquito también lo vi. Pero sí, fíjate, bueno, yo mi temporada de músico, pues sí hice de todo. Toqué cumbias en Viva la Radio, cuando hacían las Viva la Radio, güey. Güey, yo también toqué en Viva la Radio. No, a mí me tocó el estadio viejito, güey, en el Corona. O sea, no vamos a decir cuántos años. Sí, o sea, a mí me tocó en el Revolución. No, no, a mí me tocó en el Corona viejito a 40 grados, güey. Donde aventaban agua. Sí, güey, no, estaba la chingada, güey. Y la verdad es que, por ejemplo, me tocó tocar cumbias, güey, me tocó tocar en antros. Y ya mi última temporada sí toqué bodas, pero como que no me gustó tanto. Es que también es una chinga, güey. Y lo, en el grupo donde estaba, pues no hacíamos tandas, güey. Entonces estaba bien cabrón. O sea, ¿qué era lo que salía o qué? Todo seguido, así, las 20 mil horas seguidas. Tipo la caries. Ándale, más o menos. Entonces, pues dijimos, no, adiós. Va, bueno, yo. No, pues es que yo también sobre la marcha sí ya no podía, porque, pues, también los jales de las bodas, pues, como son fin de semana, yo me fui alejando poco a poco porque, pues, sí me daba también un poquito más la foto. Sí. Y como también eso era de mi carrera, por así decirlo, pues, yo siempre dije, la música siempre va a estar. Simón. Esto, pues, ya es un estilo de vida. Si lo quieres llamar así, de esto puedo vivir. Sí. Pues, le tiro más por acá. Unos piensan que es hobby, pero realmente es un trabajo. Sí. Porque... ¿Con mucho tiempo libre? Sí. Bueno. Bueno. O sea, tenemos mucha libertad de hacer cosas. Eso sí, la neta, pero... Sí, de manejar nuestro tiempo. Sí. ¿Tú te verías en un trabajo de oficina, tal cual? Bueno, pues, es que yo estuve 16 años, güey. En una oficina. Ah, bueno. ¡Saludos a mis jefes! No, yo, yo la neta... Creo que solo tuve un trabajo y duré como unos seis meses también. Y eso porque me salieron otras cosas y sí lo dejé. Ajá. Muy buena empresa. Nada más los jefes no valían madre. Pues aquí sí es tirar y tirar, ¿verdad? Sí, aquí es tirar a la yugular, güey. ¿Qué tiene? Sí. Bueno, ahorita cuento una anécdota de esas. De una sesión. Entonces, este, digo, hubo diferencias, todo ese pedo, y decidimos decir gracias, va, mutuo acuerdo. No me quisieron pagar todavía, pero ahorita están demandados los desgraciados. ¡Saludos! ¡A la madre! Pero, este... Las demandas. Sí, esas aumentadas demandas, fíjate. No entiendo por qué una empresa así de ese tamaño... ¿Batalla por algo tan poco, tan chico? Sí. A un empleadillo así... Así lo que cobra Jerry. ¿Cuánto te deben? ¿100 mil? Más o menos. ¡Hala! Bueno, es que acá nuestro productor acá afuera ya dijo cuánto. Ya dije cuánto. Madre santa, Cristo redentor, güey. Más o menos es... Es bastante. No, pues entonces hiciste bien, Jerry. ¿Verdad que sí? Sí, Dios plan. Yo lo sé, yo lo sé. Ojalá algún día se te llegue ese aguinaldo. Ese pequeño ahorro que está ahí. Para una cámara y te falta... Bueno, chance la completas. Sí. Porque también el equipo es muy caro. Esa es otra. A veces las preguntas de los clientes. ¿Por qué cobras tan caro? Y nos vamos barato, eh. Siento yo que nos vamos a veces barato. Fíjate, aquí en Torreón... Yo siento que está bien devaluado el tema de la foto. Digo, por muchas situaciones. Mala de producto. Pero, o sea, no. Esa es la peor, güey. La peor pagada y te lloran. Y luego quieren crédito 90 días, güey. No, no, no. Es un desmarco. Pero, por ejemplo, yo siento que aquí en Torreón todavía no brincamos a lo que cobra un fotógrafo en Monterrey, en Ciudad de México, Guadalajara. No, es un mundo de diferencia. O sea, es un mundo. Digo, también es así que a veces nos contratan desde aquí para ir a otros lados. Y le sale más barato. Y todavía le sale más barato, güey. A mí me pasó ahora, el año pasado en Guadalajara, cuando supe cuánto cobraban un video en Guadalajara, güey. Cobran como 60, ¿no? Sí, dije, no te pases de lanza, güey. Y lo mismo. Y más culero. Es que también eso es lo que a veces me frustra, güey. O sea, que uno aquí se está limitando hasta en precios, en quieras o no algún descuento, güey. Y si te lo he contado, ¿cuánto descuento me das? Sí, o sea, en algún punto también hace poco tuve una promoción así. Ajá. Pero, pues más que nada hasta también se lo daba a buenos clientes o clientes potenciales y así. Ajá. Pero duró poco. Lo tuve, creo que nada, hace el mes de diciembre. Ajá. Pero sí, güey. O sea, la neta. Tú te pones a compararte con los precios de otro lado y dices, ¿cómo, güey? Y la calidad. Sí. O sea, a mí me tocó ver el trabajo allá en Guadalajara y yo decía. ¿Qué digo? No estamos demeritando que el Jale también de los de allá esté bueno. Porque hay también muy buenos en todos lados. Sí, hay muy buenos. Hay muy buenos. Yo creo que, pero yo siento que aquí Torreón es semillero de muchas cosas. Futbolistas, luchadores, chefs, cantantes, fotógrafos, videógrafos, o sea. O sea, pero sí, por ejemplo, nunca nos vamos a comparar a los costos de esas urbes grandes. Y que ni las piensan hasta para pagar. No va a cambiar a Monterrey a vivir. Hace poco estaba pensando, hace poco ayer. Ayer. De, tipo, contactarme con planners de otro lado y mandarle en mi jale. Y a ver, digo, puede cascar algo. Sí. Porque también algo que es. Aquí en este podcast te vamos a hacer internacional, Darío. Excelente. Güey, yo estaba, me sigo lamentando una boda que se me cebó en Nueva York. No mames. Por COVID. O sea. Me apartaron, ya tenían la fecha, ya había sacado, obviamente, en ese momento caducó mi visa y la fui a sacar. O sea, ya estaba todo listo, güey. Ajá. Pum, COVID. No, o sea. O sea, pospusieron, no sé qué pasó, pero sí me dijo, oye, la neta, ahorita por la situación, no nos vamos a casar. Y yo, no mames, era mi boda soñada, güey. O sea, Nueva York. Sí, una boda en Monterrey. Era un negro, güey. O sea, el güey era un negro yacerón, güey. O sea, dentro del mood, güey. Ajá. Iba a ser en una fábrica abandonada, tipo las bodas que se metían allá. Y, vale. Y ya. O sea, ya viven juntos y se chingó la boda. No supe qué pedo ya. Desaparecieron. Vale. Sí, pero. Fíjate, ahorita paréntesis. ¿Sesiones, güey? Ajá. Que hayas tomado, que hayas dicho, ¿cómo? O sea, randoms, güey. Que te hayan dicho, oye, pero es que quiero esto. Oye, es que no me gustó, ¿por? ¿Tienes una? Mi vecina, güey. Güey, tengo seis podcasts, güey. Tratando de contar esa triste historia, güey. A ver. Pero no me he dado el tiempo de hacer... ¿Cuánto tiempo llevamos? Media hora. Excelente. ¿Tienes? ¿Cuánto le damos? ¿Cinco? 20, güey. Esa historia es random. ¿La podría resumir? Este, no tanto. Es que tienen que ver todos los contextos y todo ese pedo. Y el que de repente soy buena onda con la... Con los clientes y eso. Eso sí. Siento que tú y yo somos muy parecidos en ese sentido, güey. O sea, hay veces que... Yo lo que le digo a los clientes es... Que si nos llevamos también bien, eso influye mucho hasta para la boda. Sí, claro. O sea, los clientes que te agarran la onda bien de que cómo eres, que eres alivianado, que si por uno fuera... Oye, es que también quiero esto, pero se puede. Sí se puede, o sea. El chiste es hablarlo y llegar a un acuerdo. Sí. Pero hay otros. Que me ha tocado ser de una manera... Muy... Muy light. ¿Cómo soy? Y digo, ¿cómo? O sea, no puedo estar siendo de esta manera y que esté recibiendo esto. O sea, me tocó una vez una sesión en unos campos. Ajá. Que hice mi trabajo como... Como siempre. Como siempre, güey. Llego, tomo las fotos, ellos decidieron el horario. Imagínate tomar unas fotos en los campos de Sempazúchil a las 2 de la tarde. No, güey. Están fritos. Imagínate, güey. Y yo les entrego las fotos y la neta quedaron bien, güey. Ajá. No puedo decir que quedaron... Chingonas. Chingonas, porque pues no era ni la hora que yo les había dicho. Pero quedaron bien. Ajá. Pues les paso las fotos. Y como a la hora me dicen, oye, no me gustaron. No me las puedes editar diferente. Y yo, no mames. Y en mi contrato viene que... Sí, que... No pueden arreclamar lo estético. O sea, que si mi estilo de edición y si me contratan es porque les gusta el trabajo que ven. Sí. Pues no me mando una foto, un ejemplo, güey. No mames, güey. No, güey. Neta, la tengo tan presente hasta la fecha y fue hace años, güey. Los tonos, si eran así como se puede ver aquí, verdecitos, bonitos. El campo, güey, tal cual. Sí. Tonos azules, verdosos. Así de que matando la foto totalmente. Y yo... Así que no mames, como... Pues le dije que no. Dije que no, no se puede. Y ya después yo vi en su foto de WhatsApp. Que ella estaba subiendo sus fotos de repente que las cambiaba con los filtros que ella le puso. Ajá. No hace cuenta la típica, güey. Tú pasas una foto bien bonita y le ponen otro filtro. Yo así de que no, güey. No mames. Esa sí fue una mentada de madre masiva, güey. Masiva, güey. Me sentí ofendido, güey, hacia mi jale, güey. Es que, ¿sabes qué? Fíjate. Un resumito de la situación con mi vecina que próximamente voy a subir un reel de explicando toda esa situación. Desde el story time de esa situación. Y digo, me friquea porque es la primera vez que me pasa, güey. O sea, y este, digo, pues tú tienes 10 años, digo, te ha de haber pasado más cosas, pero por ejemplo... O sea, me han pasado cosas muy feas y tú has estado en esas. Sí, güey. No, muy feas, güey. En mi caso, güey, es la primera vez que un cliente me dice, no me gusta la foto. Y yo así de que, ¿por qué, güey? Pues está editada chingona. O sea, hasta uno le echa ganas y todo el pedo. Y el punto así, como que la tocada final me dice, es que con mi celular salen más chidas, güey. No seas mamán, güey. No, 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 güey. O sea, no la aguanté, güey. No la aguanté. ¿Qué le dijiste? Me puse a llorar como media hora, güey, del coraje. Así de que, ¿cómo, güey? ¿Cómo con su celular al catel, güey? Tengo una puta cámara de 70 mil pesos, güey. O sea, ¿cómo te pones? Digo, si fuera un iPhone, mejor de trato bien tomada, te la creo, güey. Pues, eh, nada. Ha habido unas fotos también del celular que... Ah, no, sí, sí, claro. Pero no creo que sea el caso. No, no creo que sea el caso. No, no, no. O sea, si hubiera sido tal vez una calidad de esa, no la hago de pedo, güey. Puedo decir. Sí, es cierto. A lo mejor salió la de tu celular más chingona. Te la paso. Te la paso. Pero tienes otras 800 que ver. Pero, güey, que me la pasa, güey, no es una mentada de madre. A ver, déjala, hasta aquí llego. Y luego me dice, es que están desenfocadas, güey. Y yo así, es imposible que una cámara de las que usamos salga una foto desenfocada. Imposible, güey. Sí, sí, totalmente. ¿Estás de acuerdo, güey? Sí. Te enfoca aunque no quieras enfocar. Sí, aunque tú la estés moviendo acá, la cámara va siguiendo el rostro. Así de chingonas son estas cámaras. Es imposible fallar. ¿Estás de acuerdo? A menos de que tú la pongas en manual y digas, no, así. Quiero hacerle al mamón. Voy a hacerla borrosa y le voy a poner una frase motivacional. Dices, va. Sí. ¿Verdad? Pero es una foto planeada. No, güey. ¿Sabes cuál fue su, el decir de... Estuvo mejor. Estuvo desenfocada, güey. Porque desenfoqué el fondo, güey. Estaba haciendo buques, güey. No, güey. No, güey. Y yo así. No, güey. Este, señora, es que ese es un efecto que hacemos cuando nuestros fondos no están tan chidos. Borramos el... Y borramos, tratamos de borrar el fondo porque se va bonito, ¿va? O sea, la foto está bien hecha, güey. No, mames. Digo, próximamente la voy a subir aquí porque ya lo he dicho en seis podcasts ese pedo, güey. Y no lo, no lo he, este... Enseñado. Sí. Pero sí, medio así como que dije, verga, güey. Ya ves que tenemos un grupo de fotógrafos en WhatsApp. Yo no estoy, perfecto. Puro elitista estamos. Perfecto. Este, y, y, pues, yo. Ah, chingan, no, sí estaba. Sí, sí estás, sí estás. Ahí estás. Pero nadie sube nada o no, ya hicieron otro. No, 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 es el mismo. Es que era el de consejos, ¿no? Y era el de... No, 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 en el WhatsApp. Sí, sí, es el mismo todavía. Ok, ya hagamos como que estoy perfecto. Sí. Seguro lo tiene archivado el güey este. Este, total, pues, yo con toda esta adentro, güey, pues, dije, no, pues, las voy a mandar y que estos güeyes me critiquen, ¿va? Dije, total, si me destrozan, no hay pedo. Y todos, no, está chida, bonita, que la verga, la madre. Y tú dices, güey, no hay forma de falla, ¿sabes? Hice lo mismo con la sesión que te digo. No, no, güey. Se la mandé, creo que hasta se la mandé a Brenda, güey. Sí, creo que hasta se la mandé a Brenda, de que, oye, Brenda, la neta, ¿cómo la ves? Güey, creo que te la enseñé a ti también, güey. No me acuerdo, a lo mejor sí. O sea, yo creo... Sí, creo que llegué y... Oye, güey, ¿cómo es esta sesión? No, la neta, sí está chida. Deja, a ver si tal la tengo, güey. Deja que nos la mande para ponerla aquí también. Este podcast está chido porque estamos destruyendo gente, este... Hablando mal de los clientes. No, es que, ¿sabes qué? Fíjate, todos hablan bien mensurados cuando vienen a este podcast. Sí la tengo, güey. No seas mamón, a ver. No voy a enseñar, obviamente. No, 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 a ver. Mira. Ponle, los colores de la foto eran así. Ajá. Y ve el solesazo, güey, de la verga. No. Así me la mandó, güey. Por respeto a los clientes, no lo vamos a mostrar, pero... Ve, güey. Ve, Cris. Se lo estamos enseñando al productor las fotos. Así me la mandó, corregida. Pero es que es un mundo, ¿sabes? Y ve, por ejemplo, las que le he mandado de que así... De que no, güey. Me sentí ofendido a lo que le sigue, güey. Ve. Y luego le quitamos bien X. Eso también nos... Estamos en el chisme. No, güey. Oye. Estaba en línea. Es que, ¿sabes qué? Dile que próximamente va a salir en el podcast. Ok. Este... No, es que es eso. O sea, digo, cada cabeza es un mundo, pero por eso... Son casos especiales, ¿eh? Ajá. Es muy raro. Sí. Eso tiene del 2020, al parecer. No, pues... Digo, por ejemplo... Este... Cuando un cliente llega a nosotros, regularmente ya vieron un previo. O sea, un trabajo de nosotros. O mandamos ligas. Ya viene recomendado. O ya viene recomendado. O vieron el trabajo con alguien más. Y les gustó. Pero de repente sí se vuelven locos los clientes. Digo, qué bueno que hicimos este podcast tú y yo en este preciso momento, Darío. Porque te digo, todos los demás han sido muy mensurados. ¿Verdad? No hablamos de clientes. Ey. Ah, ahorita sí. Chinga su alto. No, hay muchas joyas. O sea, tanto... Te puedo decir que gran parte de mis clientes son muy buenos. Sí. Yo también... Yo no tengo reclamación de nadie, güey. Han sido clientes muy chingones, güey. Que hasta la fecha sigo... Y te haces amigos de ellos, güey. Sí. Pero hay clientes como mi vecina próximamente, vean el reel. Y tú dices, no seas mamón, güey. Y luego todo el... La tengo al lado de mi casa y toda la veo y digo, no mames, le voy a echar el carro un día de estos, güey. Mándale un iPhone. Así de regalo. Tenga, amiga. Se lo ganó en la rifa. No, güey. No, no. Entraste en la rifa que nadie pidió. Pero sí, este... Sí hay clientes de esos. Pero, digo, gracias a Dios nos... Digo, a nosotros nos han tocado excelentes clientes. Que fíjate que antes era muy común de repente tener cositas, pero ya conforme fueron pasando los años, yo ya fui hasta segmentando a mis clientes, güey. O sea, hay veces que prefería decir que no, porque sabía que desde que yo tenía una cita con ellos, no había... No, no haces match. No, no hacía match, güey. Eso es importante, güey. O sea, qué bueno que lo mencionas. Digo, te lo iba a preguntar, que si alguna vez habías dicho no a un jale, o digo, ya lo respondiste. Pero está chingón, güey. Digo, yo también lo hago. Yo de repente me buscan... Es que es muy desgastante también. Fíjate, a veces me han buscado y prefiero decir no, la verdad, porque después se vuelve un problema. Tanto para el cliente como para ti. Sí. ¿Estás de acuerdo? Porque llegan con muchos peros de inicio y te mueven, te quieren mover todo y es como... No necesito esto. O sea, mi jale, te estoy ofreciendo esto. Puedo ser flexible, pero no tanto. Y ya mejor... Porque hay muchos que hasta lo ven por el dinero. Sí. Y coincido mucho a veces con los clientes cuando estoy en las citas, que les digo, puedo ser un poco más flexible por el hecho de que sé que te está gustando el jale. Ajá. Y se ve que sí te gusta y sí lo quieres. Y podemos llegar a un acuerdo de acomodar que si te pongo, si te quito esto, si te agrego esto. Ajá. Y que se les adapte al presupuesto. Sí, man. Y yo encantado. O sea, porque digo, son muy buenos clientes. Ajá. Pero hay veces que es totalmente lo contrario y... Y no, o sea, casi casi está mejor. Así les dejo los paquetes o les subo. O sea... Ajá. Que no te contraten. Pero es raro. La verdad es muy raro. Pero sí lo he hecho. Pues es que... Es que parece que no, pero sí batallas, güey. O sea, sí batallas, güey. Ajá. Y volvemos a lo mismo. Disfruto mucho las bodas como para que sea desgastante. Ajá. Porque el día del evento te desgasta sí o sí. Sí, pues digo... En las bodas es un proceso. Desde la selección del proveedor, por ejemplo, que te eligen a ti. Y luego... O sea, es todo un proceso de que hay que hacer el self-de-day, que la despedida, que, este, llega el día de la boda y luego el día de la boda, este, por ejemplo, pues son 12 horas de estar con ellos. Y si no... Tienes que llevar chido. Y si no haces un match, pues es bien difícil llevar un evento bien. Sí. Tranquilo. Yo por eso también les recomiendo de los paquetes que sí lleven una sesión casual. Sí. O sea, que sí lleven una sesión previa. Para que se conozcan. Sí. Para que ya más o menos vean el estilo, el modo de trabajar mío. Y ya para el día del evento. No, hombre, güey. Llegamos y es de... Oye, güey. Hasta con los novios. Oye, güey. Oye, güey. Sí, sí, mon. O sea, tanto la confianza que a veces pasa que así les hablo. Sí. O ellos también de que... Oye, Darío. De que... Ah, no mames, güey. Y ya de que... Ah, mira, ponte a casa. Vería chido. Ajá. En vez de llegar con clientes de que... Oye, ¿te puedes poner un poquito más...? O sea, como que... Digo, no está mal el trato formal. Sí, claro. Pero es un ejemplo de cómo te puedes llegar a llevar con un cliente. Pero también es bueno, por ejemplo, el... El llevarte chido porque alivianas un chingo el jale. O sea, no es lo mismo de que ponte así y ponte así y que te hagan caso. Ah, ¿te puedes poner así, porfa? Que lo hagan más como de a huevo que de ganas. Sí. O sea, sí, sí. Más porque el estilo de tus fotos son más naturales también. Sí. Sí. Menos posado. Entonces, eso es un problema. Cuando los novios no saben posar y que no quieren cooperar... No, pues Dios te... Dios te libre. Que lo que yo he aprendido es, primero en las sesiones, hacer las fotos de cajón. O sea, sus fotos posadas. Para los papás. Y ya de ahí, ahora sí, el estilo natural. O sea, para no también tener ese detalle de, oye, que... Porque hay algunos novios que me llegan a decir, oye, es que en esta foto no salgo volteando a la cámara. Ajá. Y yo así de, pero tienen la primera donde sí. Sí. O sea, la formal. Y en gran parte de las fotos, pues yo por eso que es natural, no va a ser natural ir caminando y... Vuelta a la cámara. O sea, pues no, güey. Y es mucho de lo que yo les doy a entender previo. Ajá. Para no tener esos detalles el día de la boda. Por eso recomiendo la sesión casual. Así que tomen nota. Sí. Tip número uno de Darío. Sí. Tomen la sesión casual de los fotógrafos. Sí, hace poco me pasó y sí me contrataron una casual por lo mismo. Porque les dije, oigan, la neta, nos vamos a ver muy poco. Ajá. Consideren la sesión casual. Y se me dijeron, no, pues sí, sí, lo vamos a hacer. Sí, pues es que así... Dios plan. Así conoces a los clientes, te conocen a ti. Sí. Y a uno también les sirve, por ejemplo, de que dicen, ya sé que no los puedo posar así. O ya sé qué no hacer el día de hoy. El perfil de la novia. Ya, ya. Bueno, gracias a Dios hoy en día ya... ¿Cuál es tu perfil? Este. Sí. Antes no. Es que son muchos puntos que parece que no, pero sí... Sí aportan. Sí, claro. Sí, ahora, por ejemplo, también mucho aporta el cómo vayan vestidos ese día. Sí. Que si el velo está largo, que si el velo está corto. ¿Tú antes cómo te ibas vestido a las bodas? No, así como siempre. Bueno, no, antes sí usaba camisa, pero la verdad es que a 40 grados aquí uno terminaba todo sudado, así bien feo. Fíjate, yo antes sí iba nada más de que sí, como, me has visto que pantaloncito formal y playeras. O sea, antes así me iba y con tenis. Ahorita sí ya trato de... De ir más formal. Sí, ya. De saquito y tal. Pero, ¿tú crees que influye a eso, güey? Antes decía que no, hoy digo que sí. ¿Por? Porque hablo más como para la fiesta. Porque en dado caso que tú te llegues a atravesar al videógrafo, pasas como un invitado. Pasas por desapercibido, como un invitado. Sí, porque antes, cuando yo hacía las elecciones, pues de repente yo salía en las fotos y salía de que de blanco, güey. Ah, güey, pues no mames, mamón. No, pero es muy diferente salir, escucha, güey, es muy diferente salir de blanco, camisa blanca, corbata y traje. Ah, Simón. A salir de playera blanca, güey. Y con una cámara. O sea. De blanco nada más, tip número chorrocientos, mil doscientos cuarenta y cinco, no vayan de blanco, la novia nada más va de blanco el día de su boda, ¿verdad? Porque sí me ha pasado que amigas de blanco, tú dices, no mames, güey. No lo hagas. No lo hagan, no lo hagan. Evítense pedos. Por ejemplo, güey, también lo que yo estaba, te digo, güey, siempre estoy ahí nomás. Lidiando. Algo que hablaba con Ana, que también aquí estuvo, y con Isamar y con varias planners que me ha tocado trabajar, es que cuando vienen clientes de recomendaciones de planners, también influye mucho. Sí, claro. O sea, que ya vienen como que bien relax, como que es un tipo de evento ya muy específico y no sé, como que le decía a Ana también hace poquito, es que cada que me llegan clientes por parte tuya son bien a toda madre, bien relax. Es que también mucho influye el cómo sea el planner, ¿no? O sea, Ana regularmente es muy alivianada, muy poli, buena onda, es muy linda. O sea, que digo, el jale del planner pues también es ser así, pero sí son así, o sea, con las que trabajo sí son así. Así son buena onda. Sí. Digo, digo, con Ana tengo una buena amistad. Saludos, Anita Ramírez, que seguro va a estar viendo este podcast. Ojalá, Ana. Este, pero por ejemplo, sí cierto eso. Me han tocado de repente, este, jales fuera de aquí, o sea, no planners de aquí, digo, con otros planners que, pues, tú los ves y no es como que el target que manejamos de un planner aquí. Aquí son buena onda todo ese rollo. Allá son ojetes, güey. Así. Sí, allá son ojetes en otros lados de que, no, pues, tú. Es tu jale. Casi creo que te dicen, tú eres mi empleado, ¿sabes? Y me ha tocado así. Y la verdad, yo sí estoy bien a gusto con los planners de aquí y siempre lo recomiendo en este podcast de contraten un planner. Eso le acabo de decir hace poco a una cliente. Hoy, mejor dicho, le acabo de decir hace ratito de que, oye, ¿tienes planner? No. Y luego, es que estás, porque me dices que estoy bien estresada, estoy bien así, lo, ¿tienes planner? No. Es que también por eso, o sea, ayuda muchísimo. El planner está para que te resuelva tu evento, lo, o sea, la gran parte del evento la te la tiene que resuelver el planner. Tú meramente te toca elegir. Ajá. Y que te quites de estrés, porque si te estresas con planner, algo está mal. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Por ejemplo, te digo, es algo que he recomendado aquí un chorro. De, contraten un planner, quien sea, pero les va a alivianar un chingo, pero un chorro su evento. O sea, no es lo mismo que alguien te esté coordinando el evento y tú estés disfrutando tu evento. A que nada más estés con el pendiente. Sí, de que, mamá, da las pantuflas. Eh, carnala, da los globitos y las corbatas y los sombreritos. Ey, para la salida, dale las bengalas, dale los... Sí. O, o, me ha tocado, fíjate, una vez me tocó una novia. Mamá, avienta los papelitos. Sóplale. Imagínate la jifa en una boda. La bazooka de los papelitos, güey. Se le echa en una foto de una mamá o alguien. Se le va a decir, güey, hermana, echándole los papeles. Pero así directo, güey. Ojalá los echaran, diría mi buen amigo Harry, como el Super Bowl. Ayer no dejé de ver la cantidad mórbida, güey, que aventaron de papelitos. Oye, es que, ¿sabes qué? Es que mis historias de mi Insta personal me da risa porque a veces me agregan clientes. lo tengo público y digo, subo cada tontada en mi insta personal, los del trabajo no, eso sí los respeto, pero en mi insta personal sí soy un desmadre. Puse un tip este fin de semana de tip 958,390. Los papelitos van farrio, porque me tocó una boda el fin de semana donde me gustan los papelitos. Jerry se considera el rey de los papelitos. Soy el rey de los papelitos aquí, si quieren que vaya y les tome los papelitos en su boda, tiene un costo y con gusto. Ya viene como extra en un paquete, cobertura de Jerry para papelitos, tanto, y se va, incluye viáticos. Pero sí, me tocó de que cuando eran dos bazookas en el vals de los novios, eran dos bazookas y estaban encontradas. Entonces, una de las bazookas aventó los papelitos a toda madre, güey. Pero la otra, güey, donde estaba yo del lado, literal, güey, te puedo jurar, güey, que de mi espalda, güey, salieron más de 100 papelitos, güey. Así, güey. Porque el vato parecía que estaba apagando fuego, güey. Así, güey, literal. Entonces, lo que yo hice... Es que a lo mejor el efecto era para el piso, güey. Así. No, güey, pero no mames, güey. Son papelitos, ¿sabes? Entonces, lo que yo hice fue ponerme enfrente al vato y lo que hizo fue aventar los papelitos para arriba y ya salió la toma chingona, güey. Pues mientras me puso una putiza de papelitos en la espalda, ¿sabes? ¿Qué dijo el güey? Mira, aquí está este güey. Le voy a dar en su madre. Este güey me cae gordo. Así. Y luego, al final del Super Bowl, güey, pues cuando veo que avientan todos los papelitos y lo que van cayendo así bien bonitos y tal pedo, güey, puse mi historia chorrocientas mil doscientas veces de así se avientan los papelitos como en el Super Bowl. No, me ha tocado cada aventada de papeles, güey, a mí también. No, güey, los novios aquí al centro, güey, no sé si se ve la mesa, yo pues no sé. ¿Sí? Bueno, los novios aquí al centro, güey, obviamente, el güey que iba a aventar los papeles aquí, pero me ha tocado desde una máquina, güey. Me tocó en la española. Ok. Una máquina que parecía un frico, güey. Un frico, güey. O sea, el mamón. Y yo, no va a salir ni a putazos eso, güey. Los novios hasta acá, güey, la máquina aquí cayó aquí. Aquí, güey. No les cayó nada de aquí arriba, güey. Y bueno, así que es que ¿cómo le hago? Pero parecía que estaba echando aire lavado. Nos pasó una vez juntos a Darío y a mí también en una boda chiquita, ¿te acuerdas? Que tuviste que dejar tu cámara para que repitieran la toma de los papeles. Sí, es cierto. Este güey le tocó. Que lo aventaron. Estábamos, por ejemplo, aquí donde estamos, güey, y el güey está... Así como están las sillas, el güey se fue hasta allá, güey. No mames. Le echó a todos los invitados, güey. Menos a los novios, güey. Que una vez me quedé así de... Carmel, era más para acá, güey. La copa de vino llena de papelito, güey. Sí, güey. Todas las veces estaba tapizada de papeles. O sea, su mamón, güey. Y no creo que tenga tanta ciencia, pero imagínate. Es que, te digo, las bodas son un mundo. O sea, te puede ir muy chingón. ¿Te dirías que tiene que ver la potencia sexual? También, güey. Ay, güey, fue peludo. Pero sí, si este... Digo, también me tocó una vez donde, pobres vatos, güey, el de los papelitos, ¿sabes de cuentas? Soy yo y los novios estaban ahí, güey. Literal, donde tú estás. Y literal se los aventó así, güey. Entonces, todas las novias estaban aquí. Ah, sí, no. No, tan, tan trágico no me ha tocado, güey. Pero pobre, no mames. Mames. No, y la verdad eran como dos kilos de papelito. O sea, que eran un chingo madral de papel. Tú dirías, güey, que recomiendas que sea una bazooka muy bien cargada o dos bazookas leves. Porque también, muy chingón y todos los papelitos y lo que quieras. En video luce mamonsísimo. Sí. Pero en foto, cuando son un chingo de papeles, pues, tus fotos son papeles. Mira. Amé. Ahí viene el del pan, güey. Llegó su pantanadero. Ahorita me van a prestar porque no traigo efectivo. Ahorita se pone aquí afuera, güey, hasta que vamos y le compramos un pan, güey, se va, güey. No, pues, está bien. Yo sí voy a querer. Pero bueno, este, yo siento que con una bazooka es más que suficiente. Que caigan así. Que caigan despacio. Digo, en video y en foto se va a ver chingón. Que en vez de tener dos bazookas porque se llena de papeles y no se alcanza a ver. Ahora, también es un problema para las cámaras. A pesar que las cámaras son, están chingonas. Hay mucho punto de enfoque. Sí, güey. O sea, te enfoca un papelito y se ve bien, verga. No, yo por eso ya opto por apertura 8. Sí, pues, sí. En algunos casos cuando veo que son muchos papeles. O sea, que sí, toma abierta, apertura 8. Mira, no hemos hablado nada técnico, güey. Apertura 8 y pues digo, va a salir enfocado. Sí. Pero qué más quisiera yo que fuera 1-4. No, el pinche 1-4, papel. Hacia el papel, la cara de los novios. La foto como tu clienta, güey. Oye, es que ¿por qué se ve desenfocado? Es que así es. Sí. Mira, ahí viene el pan. Pues que es cool. Güey, ya le voy a cobrar la promoción al chingado pan, güey. Ha habido como cuatro podcasts, güey, del pan, güey. Eh, no, fuera de mames. Si quiero un pan, ¿quién me pichó uno? Pero si este, por ejemplo, sí es un problema. Yo siento que con, si la pista es muy larga, entonces sí dos bazucas. Sí. Pero si la pista es pequeña para 100, 150 personas. Sí, con una está bien. Yo creo que con una está bien. Es más que suficiente, ¿verdad? Sí, es que no llega al punto en el que es demasiado, güey. Sí, sí. Digo, como invitado se ve chingón. Sí, claro. Tú lo ves y dices, ah, mira qué bonito, ¿verdad? Pero para uno es, no mames. Deja que se disipe un poquito, pero ya cuando se disipa, güey, o los novios ya no están dando vuelta, o los novios ya no están haciendo nada y solo están de que... Dando vuelta. Existiendo. Sí. Pero sí, también otro problema de hoy en día es que, por ejemplo, el exceso de humo en la pista, güey. Gracias a Dios ya casi no me toca, güey. Fíjate que a mí sí me ha tocado últimamente bastante humo. Y más en los grupos versátiles, güey. Ah, sí. O sea, los grupos versátiles, no sé cuál es su idea de repente de que no se vea nada, güey. O sea, que sea como... Para los lásers, ¿no? No, es que a veces no llevan ni láser, güey. O sea, ¿sabes? O sea, entonces yo diría, güey, que lo hacen con el afán, güey, como cuando las personas ponen payaso de rodeo. ¿Se quieren ver vintage? O el... ¿Cómo se llama el guaneguane? ¿Cómo se llaman esas canciones? Es el payaso de rodeo. El de cajón. Sí, el... No, ya no son de cajón. No, no, no. Así se llama por el estilo de baile, güey. Ah, ya. Es un medley, güey. Así. No, desde que empieza... No, güey. Y luego van las tías corriendo, güey. Es como la gente regresando a ver ARBD, güey. Se ven proyectados, güey. Así que es mi momento. Pero no, ya casi no lo ponen. Eso sí lo agradezco mucho, güey. No, a mí se me han tocado varias. De cierto DJ aquí famosillo que todavía... Todavía la toca. Todavía toca ese gran repertorio, güey. Con luces rosas y azules, güey. Y todavía me ha tocado. Todavía me ha tocado. No, 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 no. Me voy a mandar saludos hoy. Señor productor, se está riendo. Venga, señor productor. Es el que renta las camionetotas. Vamos a hablar de otra cosa. Sí. Fíjate si es cierto. Ya sí, confirmo, sí me ha tocado. Sí, ya me acordé. Como que bloqueé esa parte de mi vida, güey. Es que... Al grado de llegar a decirle, oye, no avientes tanto. No, yo llegué una vez y sí le desconecté la máquina, la verdad. Y le quité el cable de luz, güey. O sea, literal, güey. Era imposible, güey. Ver una persona dentro de la pista, güey. Imposible, güey. O sea, en... Al... Al aire libre. No hay pedo. Se disipa. ¿Va? En un lugar cerrado. Pero en un lugar cerrado. Mira. Escuchen. El fan. Quiero una medianoche. Oye, lo más extraño es que en esta cuadra, aquí de Rincón San Miguel, no hay casas, güey. ¿Va? ¿Sabes? O sea, nomás viene a que le compremos un pan, güey. Y decíle, señor, le puede bajar. Estoy grabando. O sea, ¿sí le vamos a comprar un pan? Sí, ahorita van a ir a comprar pan. No, y ya sabe el señor a qué hora grabamos, güey. Sí. ¿Sí siempre pasa la hora que grabamos? Sí, pues eso no te dije 15 minutos. Te dije, en 15 minutos, este... Sí, pues ya cómpralo un pan, señor. El que es mitad, mitad. Porfa. Medianoche, ¿no? Medialuna. Sí. Este segmento es patrocinado por el... Aquí va a salir abajo. Aquí va a salir abajo. Porque con tu pan, los podcasts son mejores. Con la azúcar, güey. Iba a decir una estupidez, pero mejor me aguento. Mira, lo espera. No le ha bajado, güey. No, ahora no le bajó. Alguien Sam no le dijo que le bajara. Probablemente. Pues sí, este segmento es patrocinado por el Pan Panadero. Gracias. Le voy a mandar la factura. Sí. Y también, este segmento es patrocinado por Rincón San Miguel. Esto sí, de verdad. Aquí van a salir. Sí. Aquí sale Rincón San Miguel. Gracias por abrirnos las puertas. Este... De este hermoso lugar, jardín. Está muy bonito. Está chido, está chido. Y la comida está rica. Sí, es buena. Las mañanas, pues son desayunos buffet. Lo único que faltó, pues obviamente, es haber tenido una bebida aquí. Sí, fíjate. Pero pues es que después YouTube se pone muy especial, güey. Entonces, por eso mejor decidimos este... Limitarnos. Limitarnos. Y ahorita terminando ya vemos qué pedo. Excelente. ¿Va? Pero bueno, a ver, Darío. ¿Algo que te haya pasado que tú digas? No estaba planeado este pedo, güey. Esa pregunta es con todo el afán, Jerry. Yo lo sé. Ya estamos aquí. Yo lo sé, Jerry. Ya estamos aquí en este pedo, güey. Digamos que han sido dos. A la vértebra. Creo que es lo peor que te puede pasar como videógrafo, fotógrafo o alguien que se dedique a este rubro. No, siento que yo que nada sería para nosotros, ¿no? A ese grado. Sí, sí, puede ser. Tenemos un comercial. Tenemos un comercial. Miren. Miren. No, no fue, no, no fue mame. Fuimos a comprar pan. Y ya se fue. Y ya se fue. Para que vean que no estamos jugando. Este segmento es patrocinado por el pan. Eso es peor el rato. Dicen, ¿qué? ¿Ya se van o qué? Digo, porque me puedo quedar más, ¿eh? Pero miren. Este segmento es patrocinado por el pan. Y así. Sí. Pero este lo vamos a guardar. Para el final. Para el ratito. Nada más quería que lo vieran, que es neta. Ya se fue, miren. Bien, nos quedamos caídos. Ya no está. A ver. Pero sí, mira, como te decía. Han sido dos veces que me han pasado cosas que digo, ¿por qué a mí, güey? Ajá. De las dos creo que unas tuviste nada más. Que me hiciste el intento por ayudar. Ok. Y no se logró. Ah, ya me acordé. Sí, mola. Sí. Y tristemente han sido por causas externas y ajenas a mí. Porque para hacer el cuento a largos, perdí un video. Una boda completa. Una grabación de una boda completa. Pensábamos que era de otra persona. Sí. Y. Sí, obviamente, pues fue esa vez. Ajá. Que por accidentes de organización de discos duros. Sí. La boda existía. Y dejó de existir. Y dejó de existir. Pero te fijas cómo fue todo un proceso de una persona que no le caía bien. Ajá. Se asimiló en ese disco duro, se asimiló que era de esa persona y se borró. Sí. Esa fue una. Y la otra fue por un detalle con un videógrafo pasado. Ajá. Que también, pero se perdió el material, sin razón alguna, pero fue la mitad del evento. Más raro aún. O sea. Y no, o sea, se me cayó el mundo. O sea, esas dos veces fue como, no mames, cómo me está pasando esto. O sea, yo ya había vivido eso hace años. Ajá. Y de esas veces que sudó frío, buscando material y digo, ay, güey. Y es lo que les digo, o sea, fueron cosas que no. No estaban en ti. No estaban en mí, porque pues yo mi material, yo lo tengo, lo respaldo. Lo respaldas. Lo respaldo. Y eso no me correspondía en su momento, pues, respaldarlo a mí. Hablo de la vez primera. Y cuando lo busco, pues, ese material me lo pasan y. Se acabó. No estaba completo y, pues, todo un pedo. Y solamente quedaba buscar soluciones a algo que. El video de fotos, así, como 1990. Sí, o sea. Fue ese detalle ya hace unos años. Y, pues, digo, en una de esas sí recurrí a Jerry a ver si me podía recuperar material. Pero, pues, ese material, pues, no existía. Así que. No, y nos tardamos un chorro, eh. En tratar de recuperar el material. Y salieron pocos clips y, pues, no, no se pudo. Son esas cosas que no le decía a nadie, pero volvemos a lo mismo. Me dio un coraje, Jerry. Porque decía, yo estoy haciendo mi jale muy bien. Sí, mon. Como para que una persona externa. Sí. Que es el problema que también hemos tocado, los videógrafos. Ajá. O sea, es muy complicado ahorita tener un videógrafo de confianza. Un videógrafo bueno. Un videógrafo comprometido. Profesional más que nada. Sí, porque no por nada también ahorita está el detalle de si te contratan pura foto o puro video. Sí. Por algo. O sea, porque hay videógrafos contados aquí en Torreón que puedes decir, ellos sí son muy buenos, son comprometidos y es garantía. Ajá. Pero uno como trabajador, no sé si hasta también lo lleguen a ver las personas que hacen ese jale como. Sí, man. Pues yo se lo voy a grabar. Este es mi jale. Se quitan de compromisos y para ellos es muy fácil el traer las cosas volando. Sí. Y no es así. Pero, fíjate, me estaba acordando de otra. Ese es un caso de éxito. Que yo tenía respaldado mi material de una boda. Y ese material fue con la misma persona. Me estoy acordando. Y yo cuando me pasan el material, güey, ya yo lo tengo en la carpeta. Y ese material siempre estuvo, entre comillas. Ajá. Me pongo a editar el video y ese día tuvimos doble evento. Ajá. Le pedí ayuda a un amigo que trabajaba conmigo. Obviamente videógrafo y pues, todo bien. Ajá. Y da la casualidad que cuando busco el material, no estaba su material. No seas mamón. Se pierde también ese material. Ajá. Sí me contaste esa, güey. Duró meses. Fue boda de una amiga. Y yo sí hablé con ella. Le dije cómo me han pasado las cosas. El videógrafo me decía, es que sí lo grabé. Es que sí debe estar. Es que la memoria, es que nunca lo tuve. Es que nunca lo tuve. Buscamos en las memorias. Total. Pasaron. No es pedo, Jerry. Creo que ocho meses. Ajá. Si no, es que casi se cumplía el año. Y de la nada. Da la coincidencia que pues, nos sale trabajo fuera. Yo andaba en Mexiquillo. Los que trabajan conmigo actualmente andaban en Mexiquillo también, en otro lado. Pero yo jalando y ellos haciendo otras cosas. Y solo quedaba una persona de las que yo mando de confianza. Sí. Y teníamos un evento. Era un baby. Ajá. Y le dije, oye, güey, la neta, pues tengo este evento. ¿Te rifas? No, que sí. Se acaba el evento. Fue la última opción, güey. O sea, fue la última opción. Pero la neta, jala muy bien. Regreso yo de camino. Y me marca. Me dice, oye, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo te pasa el material? Y la madre. Y le digo, no, pues si quieres, ya que llegue, me lo pasas. Llegó al depa. Y le marcó. Oye, güey, ¿qué pedo? Para, hazme el paro con el material. Y me dice, oye, Darío, de pura casualidad, ¿no te falta material de una boda que así, 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 de la iglesia? Y también salen como que unos balses de otro evento. Y yo. No sales, mamón. No mames. Y luego le dije, ¿por qué lo tienes tú, güey? No, pues tengo con esta memoria desde hace meses, güey. ¿Sabes qué? Y la tenía guardada. Y yo, no mames, güey. Vente para acá, güey. ¿Qué chinga? Estaba el material de esa boda. No, mames. De las dos que teníamos ese día. De la iglesia y civil. Ajá. Y valses. De la otra. Oh, su madre. Pero te fijas, o sea, yo me puse a pensar, ¿qué estaba haciendo la memoria con ese güey? Ese güey en ese día del evento no se paró. Sí. Y apareció el material. Bueno, lo bueno fue que apareció. Sí, o sea, nunca se borró. Ese material sí existía, pero la memoria, no sé por qué terminó con él. Sí, han sido esas peculiaridades. Y volvemos a lo mismo, por cosas ajenas a mí. Ajá. O sea, ahí es donde más coraje me da. Ajá. Y, pues, si me pones en experiencias, creo que esas son las más culeras. Que estuve a nada de bajarme del barco. Y hablando con mi psicólogo, pues, sí, me ayudó mucho a... Jajaja, tú también tienes psicólogo. Digo, los cinco pasados que hemos tenido también tienen psicólogos. Sí. Para que vean... Necesitamos... El pedo cabrón que tenemos mentalmente que necesitamos. La carga mental, porque quieran o no, es un evento que solo es ese día. Sí. O sea, tenemos la carga también, por eso cobramos lo que cobramos. Ajá. O sea, somos personas responsables, profesionales, que sabemos lo que conlleva cubrirte el día de tu evento. O sea, es muy importante. Sí. Y como es importante para un cliente, es para todos, es tu boda. Sí, exacto. Y el que me haya pasado ese tipo de cosas por personas externas, sí me hizo considerar el ya no quiero hacer video, ya no quiero nada, ya no... O sea, yo me fui... En picada. En picada, sobre el que dije, no, o sea, no puedo ya con esto, güey. Pero pues me hizo entender mi psicólogo, pues, que tantos años de trabajo estaban reflejados en que... En clientes. En clientes. Sí. O sea, no por nada tengo mis clientes, o sea, como los tengo ahorita, que confían en mi jale. Sí, mano. Y no por dos detalles que me han pasado. Vas a aventar el jale. Sí. Y ya, como que también aprendí con eso, di un refresh en todo el tema de video. Ajá. La gente que tengo ahorita también, pues, Juanpa, Cheque, los que me lleguen, los que me están ayudando ahorita. Ajá. Juancho también. A veces hasta tú me llegas a ayudar, Jerry. Sí, ya me tocó llevarme al Juancho ese. O sea, son personas, la neta, que me han trabajado excelente, güey, y comprometidos. Que es también lo que a veces falta. Sí, es que sabes que encontrar personas que te ayuden en ese proceso está bien, cabrón. O sea, digo, obviamente que necesitamos apoyo nosotros también. O sea, como, como videógrafos, fotógrafos, necesitamos quien nos respalde también. Y lo, si no tienes tu equipo bien formado, pues, el trabajo no sale bien. ¿Va? Nah. A ver, Darío, ya casi para acabar. ¿Momentos? ¿Eres gay? No mames. ¿Qué momentos te gustan más de la boda? Que tú digas, este es mi momento. Para mí son los papelitos, güey. Me maman los papelitos, güey. La neta, güey. Fíjate que yo no tanto los papelitos, sino los vals. Los valses. Sí. ¿En especial uno o en general? Es que siento yo que me han tocado tantas bodas, güey. Tantos estilos de las mismas bodas. Pero en el momento que más hasta yo digo, ay, güey, no mames. O sea, que hasta yo digo, me quiero casar. Ajá. Es en el vals, güey. O sea, han sido varios valses que yo veo a las parejas, güey. Ya sea con los papás, güey, o con ya la misma pareja. Y se les ve como se quieren, güey. Y como que está el sentimiento tan a... A flor de piel. A flor de piel que digo, no mames. O sea, dos, tres veces de que... Tomando fotos y yo así de que, no mames. Sí, yo digo que el vals, güey. Me voy a casar. No, y aparte, una vez me tocó una boda con una canción de Codaline. Ajá. Y yo siempre he dicho, o sea, cuando sí me llego a casar, que es pero y sí. Ajá. Mi vals, pues, va a ser una rola de Codaline. Sí fue como, no mames, qué bonito, güey. Este negro tiene sentimientos. No mames. Y volvemos a lo mismo, porque me gusta lo que hago, güey. Sí, es que es un hobby chingón, güey. Yo siempre les digo a mis amigos, me gusta. Te pierdes de mucho. Sí, o sea, pierdes reuniones y muchas cosas. Pero, por ejemplo, está chingón el jale, porque siempre hay emociones chingonas, güey. Siempre hay buena vibra, güey. Sí. Siempre hay, este, mucho el tema emocional. O sea, es un trabajo bien chingón lo que hacemos, güey. Y la verdad es algo que disfrutamos hacer todos los fines de semana. Sí. Y, este, y unos compas a veces me dicen, no, tú jales tan chingón, andas en fiestas todos los fines. Digo, sí, o sea, andas jalando, güey. No andas pisteando, güey. Sí. Bueno, hay veces que los clientes me... Sí, te chotean. Sí, ahí tengo fotos tuyas. ¡No, güey! Choteando una del maestro Doble en la cava. Pero, sí, este, o sea, esa es la relación chingona que haces con un cliente. Y deja tú, a ti también debe pasar, o sea, ya llegamos a un punto, siento yo, que llegamos a las bodas y siempre te encuentras gente conocida, güey. Sí, a lo mismo. Sí, güey, o sea, como que llegas y, qué pedo, güey, cómo estás, y, ay, qué la madre, aquí andas, pues, sí, güey. Aquí estoy. Aquí estoy. Eso también me gusta un chingo, la relación que haces también en general. Sí, la verdad, está chido todo ese pedo porque, este, como tú dices, haces mucha relación con... A veces llegamos a bodas y toda la boda te conoce, güey. Y luego, ya hasta, por ejemplo, saben que te cagan que te metas o así, este, y eso... O sea, ¿qué andale ya? ¿Cómo andas así? ¿Qué? 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 Simón. Y luego, aparte, las sesiones con amigos fluyen más. No, les vale camotote, güey, sales mejor. Como saben, te tienen confianza a ti, te conocen, todo ese rollo. O sea, como que son más sueltos, o sea, no están tan duros y esas cosas. Y les dices que hagan algo, o sea, mamando, ah, Simón, que la... Sí, fíjate, la boda del fin que me tocó, neta, hace un chingo, güey, pero un chingo, güey. No disfrutaba tanto una sesión formal, güey. O sea, estuvo pero chingona, güey. O sea, la vibra de los novios, güey. Los amigos hechos un desmadre, güey. Hicieron una pirámide, güey, de amigos. No, güey, estaba hecho un cagadero ese pedo, güey. Yo me estaba divirtiendo un chingo, güey. Hace mucho no me divirtía. Y hasta las bodas se te hacen más relax, o sea, es menos cansado. Sí, la verdad. Y hasta te da gusto a veces, tú dices, no me quiero ir, güey. O sea... ¿Le quieres seguir? Aquí le sigo, güey, grabando y todo ese pedo. Y la neta, ese día nos quedamos más tiempo, pero es por todo ese rollo que... Paréntesis, no estamos demeritando algún otro evento que no hayamos tenido esos detalles. Sí, no, no. Porque cada boda, volvemos a lo mismo, cada boda es diferente. Es diferente, sí, claro. Entonces, este, pero si disfrutas una boda más donde ya te conocen, digo, nos ha tocado cubrir de todo tipo de bodas, pero por ejemplo, hay a veces que las damas hacen pesada la sesión. No tanto los novios, los novios súper chingón, pero a veces los invitados son los que te hacen bien pesado el jale. De que el clásico pedote de que, tómame foto, y luego te agarran la cámara, güey, y luego, no, güey, o sea, ¿sabes? Sí, está bien que sí, pero... Ey, está chido, posa la cámara, te tomo la foto, te tomo video, todo lo que quieras, nada más no agarres la cámara. Porque me ha tocado que ando con el gimbal y de repente me agarran el gimbal y así, güey, y tú dices, güey. Así que... Factura del gimbal por daños ocasionados en el evento. Check. Agárralo. Así, así te lo doy. Pero sí, sí ha pasado, digo, yo me divierto mucho en mis bodas, la verdad. Digo, pues hemos jalado juntos y nos divertimos un chingo. Sí. Y luego, este, más los tralados, las papitas, la pizza, la hamburguesa. Los oxos. Los oxos. La comida fit de los eventos. Yo pido un cuernito con chips amarillas y un monster. Ese es mi combo boda. El combo boda. El combo boda, para aguantar previo a la cena del evento. Sí. ¿Cuándo nos dan? Comúnmente nos dan. ¿Verdad? Regularmente. Regularmente. Como las 12 a veces. No, Jerry, yo sí puedo decir que yo sí ceno siempre. No, yo... Nosotros también, güey, pero nos toca de repente cada... Bueno, por andar en chingas y cenas más tarde. Cada planer. Cada planer de repente. No voy a decir qué, no voy a mandar saludos tampoco. Yo creo saber quién. Ahí. Tú y yo sabemos quién. Tú y yo sabemos quién. Empieza con... Con R, X, Z... Están, se llaman. Están, se empiezan con A. Casualmente, ¿va? Pero, pues, bueno. A ver, Darío, ya para acabar, ahora sí. No nos extendimos mucho, sí. Una hora y media. A la vértebra. Este, ya para acabar. Tips. Cinco. ¿De la boda? En chinga. Contrata un planer. Que tu fotógrafo te caiga bien. Decide si es mejor la música o un DJ. Yo prefiero DJ. Tenga un presupuesto total. Y pasa la chida. No te estreses. Esos son los cinco tips de Darío Ceboa. Los que se me ocurrieron ahorita. Y contrátenme. Sí. Este, digo, yo creo que son los fundamentales. O sea, dijiste los cinco, yo creo que pilares de una boda. El presupuesto, güey. El que te lleves bien con tus proveedores. Sí, creo que es eso también. El que contrates una planer a que te ayude a organizar el evento. Incluso, digo, la cuestión de música, yo también prefiero un DJ. Porque son más versátiles. Sí. ¿Va? Este... Hay grupos muy buenos también. Sí, hay grupos muy buenos. Pero va de estilos. Pero va de estilos, exacto. Yo sí siempre he sido más de DJ que de un grupo en vivo. En base a mi experiencia, me ha tocado mejores con DJs. Ajá. Y este, y pues, digo, yo creo que ese es el pilar. ¿Va? Digo, podemos extendernos más. Sí, si me pongo a pensar tal cual, igual y me salen otros puntos. Pero fueron los primeros que se me ocurrieron. No, pero eso los vamos a dejar para la segunda parte de este podcast. Porque ya nos mamamos. Sí. ¿Cuánto ha sido el que más ha durado? Una hora diez. Diez. Más o menos. Mamé. Te mamaste, güey. Una hora veinte, güey. Pero bueno, este... Darío, pues gracias, güey. No, a ti, Jerry. Por venir a este humilde recinto, güey. Tuyo, vlog, también. Excelente. Este, esperamos la segunda parte. Digo, hay un chingo de cosas de que platicar. Ah, sí, y siento que fluyó de todo, ¿verdad? Pero sí, hay un chingo de cosas más, güey. Pero lo vamos a dejar para la segunda vuelta. ¿Va? ¿Tus redes sociales, Darío? Eh, pues tal cual. Darío Segovia, guión bajo, que es mi Insta de bodas. Y en Facebook es Darío Segovia Fotógrafo. Ok. ¿TikTok? ¿Nada? Nada, no me he metido a esa red social. Estoy haciendo, según yo, reels, pero... Según yo. Pero el Shadowban de Instagram lo odio. Sí. Por dos. Sí. Pero bueno. Este, pues muchas gracias. Nos estamos despidiendo de este sexto podcast. Nos vemos la próxima semana en un vlog más de... El vlog de la novia. Excelente. Gracias, Darío. Gracias a ti, güey. Cuídense. ¡Uh, comer pan! Ha, 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 ha!